¿Sabías que hace unos años nadie se imaginaba la locura que desataría el marketing de influencers? Y es que, debido a su evidente efectividad, se ha convertido en la técnica idónea para conseguir visibilidad de marca, captación y fidelización de clientes. Pues bien, tras el boom de los influenciadores, llegan los micro-influencers, que no tienen millones de seguidores, pero crean contenido de valor específico. Son profesionales en su sector y atraen pequeñas masas de usuarios interesados en su especialidad. Son más auténticos porque transmiten más cercanía que los grandes influencers y aportan un grado de credibilidad extra. Así, sus puntos a favor son Mayor accesibilidad Un contenido de valor más comprometido Como son expertos en la materia, sus opiniones son unas fuentes fiables para los usuarios Y por último, son uno más, por lo que el público se identifica más fácilmente con ellos. Gracias por ver el video